Tenemos un invitado, y él se llama César el Magnate, cantante y compositor venezolano. Después de tantas experiencias vividas en tarima como bailarín, en el 2012 fogea y decide demostrar su inquietud y su talento como cantante. Fundador de su primer proyecto Clan V, así se tituló, con la producción musical del productor Lino Paz. César el Magnate emprende su carrera como solista en el 2012, exponiendo todo su talento a sus seguidores en esta nueva faceta, manteniendo la misma esencia urbana, pero a la vez creciendo como persona y demostrando madurez en sus letras, cada vez más comprometido con su música y con su público. Con su tema, ¿Cómo duele a olvidar? lo recibimos. César el Magnate. No sé si fuiste tu odio, o puedo no saber de mí tu amor. No sé si tú una prueba que no es mucho odio, que cosas no, que cosas no. Y ahora te escribo la canción que siempre quisiste, Pero con su final es muy triste. Tener que aceptar el PP de perdí. Tener que aceptar el PP de perdí. ¿Cómo duele a olvidar? y tener que aceptar. Las vidas tengan que cambiar. ¿Cómo duele a olvidar? y tener que aceptar. Tener que aceptar el PP de perdí. Aceptar el rombo, el rombo, el rombo ¡Una buena vez a su noche! ¡En el tránsito a su noche! ¡Oye! ¡Y dice! Gracias por la invitación, de verdad es un honor estar aquí, compartir con todos ustedes, con las nuevas generaciones de talento como tal. Por su desatilidad y conocimiento en la música, su experiencia, lo lleva a total control de su carrera analgística. Sí, la química de la música, cuando no se transmite, ¿no? Eso es verdad. Te dejamos con tu próximo tema, César. Gracias. César es una noche de tu plaza. ¡Wow! Ella tiene un, no sé, no sé qué, qué sé yo. Algo tiene esa nena, que pierdo el control. ¡No tengo idea! ¡No tengo idea! ¡No tengo idea! ¡No tengo idea! No sé, no sé qué, qué sé yo. Algo tiene esa nena, que pierdo el control. ¡No tengo idea! ¡No tengo idea! No sé qué, qué sé yo. ¡Oh, oh, oh! ¡No tengo idea! No sé qué, qué sé yo. ¡Oh, oh! ¡PUETA! ¡Escuchen a la mula! ¡Los que apoyan el teléfono nacional! ¡Muchísimas gracias! Y gracias a ti, César, por acompañarnos. Muchísimas gracias, un grandísimo placer tener que contar con tu presencia. Pero no te me vayas de tarima porque vamos a llamar no te me vayas, colócate por aquí. Vamos a llamar a Karina, la directora del grupo coreográfico The Real Dance, quien va a entregarte un reconocimiento por tu apoyo permanente con nosotros y por celebrar junto a este grupo coreográfico su séptimo aniversario. Así que felicidades a vos, muchísimas gracias. Muy agradecido, no me esperaba esto, de verdad, muchísimas gracias. Gracias de verdad. Gracias. 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 Gracias.